Señor, en esta Navidad quiero pedirte que encuentres un pesebre para cada desamparado, que cese de inmediato toda la violencia entre mis hermanos, que tengamos un corazón grande y el alma pura para albergar amor en esta Navidad. Te damos gracias porque nos amaste tanto que nos enviaste a tu único Hijo. Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos. Gracias Jesús por haber traído al mundo el amor de Dios. Gracias Jesús por venir a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los demás. Gracias Jesús porque viniste a enseñarnos que da más alegría el dar que recibir. Gracias Jesús porque viniste a enseñarnos que lo que hacemos a los demás te lo hacemos a ti. Gracias María por haber aceptado ser madre de Jesús. Gracias San José por cuidar de Jesús y María. Gracias Padre por esta noche de paz, noche de amor, que tú nos has dado al darnos a tu Hijo. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas los alimentos, que dados por tu bondad vamos a cenar esta noche. Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por las personas que trabajan con nosotros. Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas. Hoy, al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas, para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones, para que podamos regalarle a otros el amor que tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia. Que junto con tus ángeles y arcángeles, vivamos siempre alabándote y glorificándote. Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra. Gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones. Gracias, Madre. Te pedimos que ruegues a Dios por nosotros, para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser el ejemplo de paz y reconciliación para los demás. Amén. 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 Gracias.